¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme este lunes, ya lunes 29 de abril de 2024. Pues ya prácticamente quedan 32, 29, 31, 33 días para el proceso electoral del 2, ah no, como 34, 35, para el 2 de junio. Bueno, acuérdense que esta vez siempre las elecciones federales se hacían en julio, pero luego había mucho problema por las lluvias. Entonces, este, y bueno, hoy va a ser el 2 de junio para ir a votar por un chorro de gente, presidencia municipal, senadores, diputados federales, presidente municipal, bueno, gobernador del estado de Chiapas, presidentes municipales, diputados locales. Nos van a dar seis boletas donde van a venir todos los candidatos, este, habidos y por haber en el estado de Chiapas. No alcanzamos a conocer todos en gobernadores, pues van a ser tres prácticamente, aunque hoy hay un independiente, fíjense que no les he comentado de esta persona, pero, este, déjeme, déjeme acordarme cómo, cómo se llama, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Pues se prendieron las alertas, fíjense, porque hace unas dos horas, dos horas y media, el Episcopado Mexicano había reportado la desaparición de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa, es un obispo muy querido de ahí, pues de Guerrero, este, y que estaba, estaba desaparecido desde el sábado 27 de abril y ya el obispo de Cuernavaca, por ejemplo, lamentó la desaparición de Raquel Mendoza, exigió enérgicamente, dice, a las autoridades de los tres niveles de gobierno, su pronto y decidida intervención para la localización de Monseñor Rangel Mendoza. Bueno, el caso es que estaba circulando esto y como a los 30 minutos, pum, sale la noticia de que apareció el obispo en un hospital, este, afortunadamente, este, apareció, pues, sano y a salvo, con un delicado de salud, pero, este, y según el fiscal de Morelos, está hospitalizado, por ejemplo, en Cuernavaca, dice que habría sido víctima, dice este, el fiscal de Uriel Carmona, el controvertido fiscal Uriel Carmona, dijo que habría sido víctima de un secuestro exprés, este, dijo que está, pues, en buen estado de, bueno, en, está vivo, pues, el, 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 el Monseñor Salvador Rangel Mendoza, este, está en el hospital general doctor G. Parrés, perteneciente al sistema de salud pública del estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, y que, bueno, agradecen a todas las autoridades, como que lo llevaron allí, lo dejaron, no dieron más detalles, pero, se estaban encendiendo las alertas, porque, pues, no es, este, saludos, Betillos, ¿cómo estás? No es, este, no está el horno para bollos, fíjense, este fin de semana, más de doscientos ochenta muertos en, en el país, por temas de violencia, este, y bueno, vamos a decir que venimos también del tema del debate, yo no sé si ustedes vieron el debate, qué les pareció a ustedes, cómo lo, cómo lo vieron, este, quién ganó, dicen siempre, ¿no?, quién ganó y quién ganó, yo creo que no hay claros ganadores en, en, en los debates, lo que yo sí vi, fui a Xochitl, vi a Xochitl más crecida ya, atacando más, este, pues, como son los debates, ¿no?, ahorita ya salieron muy puristas de decir, no, pero cómo va a estar diciendo esas cosas, etcétera, pero también Xochitl metió dos, tres cositas contra Xochitl, este, y pues, Maynes, en su, yo creo que en su papel de, de corifeo de morena, o sea, le tira, le tira las dos como por, por compromiso, pero obviamente atacó más a, este, a, este, a Xochitl Galvez, y se notó por la forma en que se expresa, ¿no?, a la doctora Claudia, dice, o sea, a, a Claudia Sheva la llaman por su nombre y, y Maynes le dice la candidata del PRIAN, ¿no?, como le dice Morena, bueno, todo el mundo dice que, pues, este, se están prestando para hacer el esquirol, eh, todos los votos que arrebaten, quién sabe si todos esos votos iban a ir para la oposición, a lo mejor le arrebató a muchos desencantados de Morena, que dijeron, bueno, ya, de pérdice al Maynes, ¿no?, este, se está apelando al voto útil, decir, bueno, para qué se lo das a Movimiento Ciudadano, si, este, dáselo a cualquiera de las dos candidatas para que, se me hace que va a ser una final de fotografía, como dice, de película, como van a, va, va a ganar y no será bueno eso, o sea, ojalá que saquen una o el que, la que gane, pues, que saque una buena ventaja para que no haya tanto reparo, pero todo parece indicar que, este, pues, no va a ser un día de campo ni para uno ni para otros. Bueno, ¿y qué cree usted en otros? Y bueno, me interesa más saber su comentario de qué opinan ustedes del, del debate. ¿Qué cree usted que AstraZeneca reconoció que su vacuna contra COVID sí puede provocar trombosis? Y es que ya hay más de cincuenta casos en el mundo, obviamente, que, este, provocaron trombosis a quienes se lo aplicaron, dice, un padecimiento con potencial de peligro y que en algunos casos podría derivar en la muerte, la trombosis. Pero hasta hoy la, es una farmacéutica británica, AstraZeneca, que, pues sí, que podría provocar trombosis. Y es que hubo una investigación del diario británico The Telegraph, el telégrafo, donde expuso una demanda colectiva de pacientes afectados por esta vacuna, cuyos casos acabaron, dicen, lesiones y muertes. La queja llegó a oficializarse al grado de que la marca tuvo que develar el riesgo por la vacuna que aplicaron a la población, pues, en varias partes del mundo. Y, este, la misma AstraZeneca había aclarado que los efectos serían diferentes, de acuerdo a la edad del paciente, por lo que descartaron el riesgo en quienes tienen más de 60 años, dice. Y el primer caso de trombosis fue de Jimmy Scott, un padre de familia, que después de aplicarse una dosis quedó con lesión cerebral permanente al sufrir un coágulo de sangre y una fuerte hemorragia. Esto ocurrió en 2021. Pero bueno, se apuraron mucho para hacer las, o sea, tampoco soy de antivacunas. Obviamente iba a haber alguna secuela, dependiendo, pues, fue una vacuna de emergencia que se hizo de manera a un año. Eso es prácticamente un récord histórico en toda la historia de la humanidad, ahora sí, que hayan hecho una vacuna tan pronto y que haya salvado también muchas vidas y otras muchas, pues, les afectó con este tema de la trombosis. Yo creo que aquí, más que decir, pues, no les iba a pasar nada o algo, hay que ver, hay que sopesar cuántas vidas salvaron estas vacunas y cuántas produjeron la muerte, ¿no?, por el tema de la trombosis. Bueno, ¿qué otra cosa le practico? Fíjese que, pues, ya viene el huracán Aleta. Va, va, puede que pegue, puede que pegue en México, en la costa del Pacífico. Se esperan lluvias torrenciales. Este, son dos, dos fenómenos naturales que van a pegar Aleta y Alberto. Son los dos primeros ciclones naturales, uno por el Pacífico, Aleta, y otro por el Atlántico, que va a ser Alberto. Este, el, por ejemplo, el huracán Aleta, esto, esto es del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es el que emitió esta alerta por la presencia de estos, que podrían ser el 15 de mayo, que además el 15 de mayo siempre lo usaban para anunciar que venían los huracanes. Parece que se van a, no adelantar, pero ya ve que está todo loco ahorita el clima. El próximo, dice el Centro de Huracanes, que será el próximo 15 de mayo, cuando hará su aparición en el país, por la cuenca del Pacífico, y va a afectar a estados ubicados en ellas, aunque puede cambiar su, su ruta, pero podría afectar a Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, pues todos los que están en la cuenca del Pacífico, y estamos hablando fundamentalmente de la, de la costa. Este, también dice que Alberto va a golpear los estados del Golfo de México y el Mar Caribe el primero de junio, va a ocasionar fuertes lluvias con ráfagas de viento, un incremento en la elevación de oleaje, los estados más afectados enanos del Caribe, aunque la trayectoria, pues puede cambiar. Este año, 37 tormentas tropicales en México, le digo que en la costa del Pacífico, el primero en llegar será Aleta, probablemente el 15 de mayo, seguido de Bud y Carlota, este, y en el Atlántico estaría Alberto Beril y Cris, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que no pase a mayores. Y ya con temas de Chiapas, le comento que, pues sí, la noche del sábado levantaron a Rey David Gutiérrez Vázquez, candidato del PT, a la Alcaldía de Frontera Comalapa, no se sabe su paradero, no se sabe nada de él, pero lo más triste, inhumano, injusto y cínico es que el PT ni siquiera se ha pronunciado, no ha pedido las autoridades que aparezca con vida, ninguno. ¿Sabe quién se pronunció hoy sobre esto y los evidencia? Willy Ochoa, el de la oposición, el del, el del prianco, dice. Este, él fue el que dijo que estaba preocupado porque dice que está siendo muy riesgoso las campañas políticas, de hecho, a él lo han amenazado, le han, lo han asustado dos veces, este, y que está muy difícil estar haciendo campaña, y dice, bueno, y ni el PT se pronuncia por su candidato. Este, los primeros reportes de los familiares fue acerca de las once de la noche que el comando, un comando armado levantó al candidato cuando se encontraba en la casa de un familiar, ahí mismo, en frontera Comalapa, iban a convocar familiares y simpatizantes a una marcha, pero se canceló, dicen que por cuestiones de seguridad, yo creo que porque le dijeron, no anden marchando, vamos a buscar y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, piden los familiares que el gobierno estatal y federal intervengan de inmediato para rescatar a este candidato, pues sí, temen por su vida. Entonces, frontera Comalapa, candidato del PT a la alcaldía, bueno, pues los malosos no los quieren, no quieren que esté esta persona, y bueno, ¿qué le digo? Y otro problemita ahí también en Altamirano, pues la también alcaldesa el jueves pasado, ya le comentaba yo, la habían secuestrado, bueno, la privaron de su libertad, al parecer son grupos sociales, pero este fin de semana apareció en un video para decir que estoy bien, no se preocupen y con las cinco personas más estoy en una comunidad, no dijo cuál, lo que la pusieron a hablar seguramente, pues porque ya están viendo que iba a haber un operativo de rescate, supongo yo, porque ella misma dice que su retención se debió al incumplimiento de obras y dice que va a buscar resolver la situación de la mejor manera, pero les pide, le pide a los gobiernos, dice, le pido a las autoridades estatales y federales que no alteren la paz social, dice, ya que su situación se debe a la falta de cumplimiento de obras, las cuales se comprometió a resolver de la mejor manera. O sea, no entren, no me vengan a buscar, lo vamos a resolver, yo estoy bien, obviamente amenazadísima, como todos los que salen confesando y leyendo sus cartulinas de lo que quiere el grupo que los secuestra, que digan lo que quieren que se diga, ¿verdad? Pues son cinco personas retenidas, la misma presidenta municipal municipal del consejo, este, y bueno, vamos a ver, ojalá la rescaten, pero seguramente este, esta alerta se debió a que escucharon que ya iban a entrar la policía, seguramente ya los tienen ubicados donde están, y bueno, vamos a ver si hay negociaciones, si es grupo social, negociarán, si no es grupo social, ahí le cuento. Bueno, esperemos que no pase nada. ¿Y sintió usted el temblor? A las 5.42 tembló, yo sentí como un jaloncito nada más, pero de varios, no sé, unos tres segundos creo que lo sentí. Pues ya rectificaron, fíjense, primero habían dicho que era de 5.7 la magnitud y que había sido el oeste de Villaflores, bueno, no, ya rectificó el sismológico, este, nacional y habla de 5.1 y con el epicentro en, este, Tonala, así que no, no, este, no, bueno, fue fuerte porque es de 5, ¿no? Dice temblor 5.1 localizado a 23 kilómetros al este de Tonala, Chiapas, con una profundidad de 123 kilómetros a las 17.42 horas. Ese fue el, según Protección Civil, pues no se reportan ni lesionados ni afectaciones, ya hicieron un monitoreo de inmediato cuando se dio este temblor y bueno, ya sabe que aquí nos tiembla por todo. Y comentarle mañana a partir, no, mañana es 30, sí, mañana comienzan las, este, campañas políticas, arrancan las campañas para las presidencias municipales, este, aquí lo hará a las seis de la mañana que también está invitando ahí en la fuente Salvatore Constanzo, que va por Movimiento Ciudadano, a las nueve está Paco Rojas, en, también va a caminar de la fuente Exfuente hacia donde está el busto de Don Patrocinio González Garrido, y a las cinco lo hace Ángel Torres en la colonia Eliste, ¿no? Para los más importantes. Bueno, y ya se acuerda que le comentaba yo que habían casos que el Colegio de la Frontera Sur había dado a conocer que había un brote de hepatitis A en San Cristóbal de las Casas, bueno, pues ya se puso las pilas la Secretaría de Salud y a través de la Dirección de Protección sobre Riesgos Sanitarios y están tomando muestras para, de estudios físico, químico y microbiológico, las están enviando a Laboratorio Estatal de Salud Pública, el viernes empezaron a hacer este operativo, monitoreando y clorando el agua a nivel domiciliario en las colonias Lagos de María Eugenia, San Juan de los Lagos y Mauría Auxiliadora, donde se han dado estos brotes, además de la distribución de plata coloidal y la realización de pláticas sobre el manejo higiénico de alimentos y saneamiento básico, dice que aquellos puntos donde los resultados del monitoreo de cloro residual estaban por debajo de la norma, o sea, que sí encontraron que el agua no estaba debidamente clorada, se reforzó, dice, la cloración de los depósitos de almacenamiento de agua hasta alcanzar los niveles requeridos. Y en cuanto al alimentos, pues dice que también se hicieron muestreos de unos establecimientos que expenden alimentos preparados, realizaron muestras ahí y en todas las zonas sospechosas, dice, para aplicar las medidas sanitarias. Y bueno, también comenta que en lo que va del año, seis casos de hepatitis A en San Cristóbal de las Casas y que hay dos sospechosos más en la clínica del Issste y dicen que van a continuar las actividades de vigilancia epidemiológica en las unidades médicas. ¿De acuerdo? Que la hepatitis, pues es agua, tomar agua o alimentos contaminados, este, por todo, ¿no? Heces fecales, este, y bueno, de todo. Entonces hay que cuidarse, hay que ver, hay que hervir el agua si no está muy confiable, es decir, no nos confiemos de que el agua esté bien, sobre todo si vamos a un lugar donde no tengamos tanto la confianza. ¿Qué le quiero decir? Ya no estemos tomando el agua, con la pena, ¿verdad? Con los comerciantes, pero el agua de coco ahí que están, no se sabe con qué agua la están haciendo, las aguas frescas, etcétera, hasta el pozol va a pasar factura, al menos que pase esta temporada, porque hubo mucha sequía y los, obviamente los mantos teóricos se fueron reduciendo y yo me imagino que, pues, imagínense todo lo que está abajo del agua. Bueno, y una buena noticia para terminar bien la noche, fíjese que cayó la producción de cacao, porque en África, pues, traen un problema grave, además del clima, del tipo de clima. Bueno, pero eso hizo que a nivel internacional el precio del cacao se duplicara prácticamente, lo compraban en 90 pesos el kilo, lo vendían, perdón, en 90 pesos el kilo, y ahora está alcanzando 180 pesos el kilo, este, y bueno, sí da un repunte significativo, es un precio histórico, dicen el de ahora, y bueno, la desgracia de unos será la ventaja de otros, este, es que hay un déficit, dice, de producción, sobre todo en África, que es el principal productor de cacao en el mundo, y bueno, esto provoque que los precios se eleven en el mercado, hay mucha demanda, por supuesto, de cacao por parte de las chocolateras, este, empresas transnacionales, nacionales, demandan una gran cantidad de semillas al año, y el café de Chiapas, dice, aquí se siembran 22 mil hectáreas de producción de cacao, y 11 mil nada más están en el Soconusco, este, y bueno, por supuesto, los productores están muy contentos, qué bueno, tenía años, años, si no es que más de una década que no tenían precios competitivos, o precios justos, por su producción, de hecho, se estaban viendo, ojalá que se les pase también a los cafetaleros, este, porque, pues, ahora sí que con lo que pasó en África, este, pues, hay un precio, está beneficiando a América, vamos a decir, y el cacao de Chiapas tiene muy buena, un buen posicionamiento a nivel, este, nacional, qué bueno, y enhorabuena a todos los productores de, de cacao, ojalá se mantenga así el, este, el precio de, del cacao, bueno, los paso a saludar, diría yo, este, ay, perdón, los angelinas, saludos, igual, buen inicio de semana, si hay que votar por el menos peor, dice Manuel Mar, pues, yo creo que siempre ha sido así, ¿no?, votamos por el menos peor, también, hay que dejar de idealizar que nuestros gobernantes, pues, tienen que ser puros castos y, y todas las virtudes, es decir, no existe esa persona en todo el mundo, son las personas, sino que nos den confianza, yo creo, certeza de que las cosas van a mejorar, de que las cosas se van a, se van a componer, este, y yo creo que, pues, en conciencia y en soledad hay que votar sin que se vean coercionados para emitir su voto, ¿no?, Madely Vázquez, buenas noches, hola, Mar Barroso, saludos, Flory, con calorcito, dice, pero buenas noches, claro que sí, dice, Paco dijo, esa persona secuestrada de Altamirano lo que quiso decir es que vengan por mí porque incumplimos, pero traigan dinero porque la comunidad no quiere gente armada como militares o policías, que mejor traigan los billetes porque no les cumplimos, ya hiciste una nota de resumen, exacta, y coincido contigo, traigan la lana, este, este, y para que me suelten, ¿no?, María Beltrán, buenas noches, dice, un gusto, igualmente desde Catepec, saluditos, Pati, yo sí lo sentí fuertecito el sismo, jefa, pero tú, mi estimada productora, eres muy sensible a los sismos, hasta allá vas a parar cada vez que tiempo, Roberto, buenas noches, Flory, dice, la Xochitl, dice, traía chícharo, dice, no, no les dejan meter chícharo, se lo aprendieron, qué cosa, dice, Cecilia, buenas noches, dice, bendiciones, dice, Paco, dice, ahí va, ahí va, dice, el avión, dice, ahí va el avión, dice, ajá, se escuchó, qué pasó ahorita, por si acaso, dice, Paco, dice, aquí en México el único que santifique limpia de la corrupción es López Obrador, que tanto chapulín ratero los ha purificado, dice, bueno, pues, miren, los debates son para eso, para debatir, ojalá que el tercero, pues, sea más, este, debatan más, o sea, se digan sus verdades, o sea, para eso es, para, eh, miren, no seamos hipócritas, diría, ay, no, es que debe ser de uno de propuestas, y todo el mundo está esperando el escándalo, está esperando a ver dónde se chorrean, dónde, qué le dice una a otra, que una le dice corrupta, la otra le pone que narcocandidata, o sea, la neta, o sea, todo el, la cuestión de, eh, lo tienen muy bien ensayado, pues, o sea, todos los estrategas de los candidatos, así se lo dicen, a Claudia le dicen, no contestes, no te enganches, quédate mirando a la cámara, no la mires, ni te topo, como dicen, ni te topo, ni te, ni te llamo por tu nombre, no existes, ¿no? O sea, esa es parte de una estrategia de mercadotecnia, y obviamente Xochitl Galvez su, 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 ¿cómo se llama?, su objetivo, pues, es estar, este, provocando, ¿no? Pues ese, o sea, si ella va abajo, ella quiere subir y destantear a quien va ganando, porque hay que decir que las encuestas siguen favoreciendo, por poquito en algunas encuestas, por mucho en otras encuestas, pero va punteando Claudia Sheumban, y bueno, la que va ganando, se reserva su, su, por ejemplo, a López Obrador dicen que lo que le salió mal, es que él, eh, iba punteando, pero no quiso ir a un debate, y el no ir, lo hizo, eh, lo hizo bajar, o sea, hay que ir y hay que, ¿cómo es?, tragar, tragar zapos, este, y aguantar, aguantar vara, ¿no? Y creo que lo logró Claudia Sheumban, aguantó, aguantó, le dijo muchas cosas, este, Xochitl Galvez, y bueno, el señor Maynes ahí, este, pues, como que sí, como que no, ¿verdad? Y Leri, buenas noches, saludos de Tapachula, de Leri, saluditos, hola Ángela, hola Alberico, hola Gloria, ¿cómo están ustedes? Pero bueno, este, son, son ejercicios, este, sanos, porque nos permiten ver también cómo piensan los candidatos, ¿no? Y hablo de todos, porque tendrá que haber también, este, debates, me imagino, para la presidencia municipal, no sé si lo van a hacer, este, y bueno, cómo contrastar sus ideas, qué tipo de, de, miren, hay muchas de las cosas que las dos candidatas dicen que no tienen mucha diferencia, ¿eh? O sea, que se parecen mucho, este, las, y es que, por ejemplo, en temas de seguridad hablan de inteligencia, va a ser muy difícil que regresen a los militares a los cuarteles, o sea, ¿quién, quién va a regresar a los militares cuando este, este país está desatado, no? Pues, por supuesto que no. A lo mejor lo que cambia es que digan, bueno, ya no se dejen, si los atacan, contesten, ¿va a haber una gran matazón? Pues sí, puede ser. Este, y con inteligencia, y sobre todo inteligencia financiera, si los quieren agarrar, porque el crimen organizado, los grupos del crimen organizado también son, o sea, son como los empresarios, se acomodan a donde vean, o sea, si ellos ven que, por ejemplo, lo que está pasando con Claudia Sheaumann, los empresarios se van con el ganador, ¿no? Porque si gana, pues, sigo teniendo mi cuota de poder y mi influencia. Lo mismo hacen los grupos, este, criminales. Estos que, que, que ahorita están apoyando Morena, pues, apoyaron al PRI y apoyaron al PAN en su momento, ¿no? Este, se van acomodando, ¿no? Bueno, como muchos políticos también, ¿no? Se van acomodando. Según donde sopla el viento, ellos se van donde van a ganar, ¿no? O sea, todos protegiendo sus propios intereses, ¿no? Pero, pues, así es, así es la vida. Noches, Víctor, Víxtor. Nereida, saludos, bendiciones. Bueno, pues, es lo, es lo que tenemos este día. Falta un, un último debate, creo que es el, no me acuerdo qué día es de mayo, 19, me parece, de mayo. En la estatal va a ser el 5 de mayo, él lo va a transmitir al Canal 10. Bueno, aquí no creo que haya mucho, mucho que debatir. Aquí va a ser un rosario de propuestas, ¿no? Ahí lo, ahí lo veremos. Y ya lo comentaremos. Bueno, yo, pues, muchas gracias por, por, por su atención y yo lo veo mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.